Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Bueno, hoy lo prometido es deuda. Y teníamos una deuda pendiente con un municipio malagueño. Hace dos semanas estuvimos en Granada, estuvimos en dos pueblos maravillosos, La Gavia, donde pasamos unas horas maravillosas con los mayores. Estuvimos también en Almilla, vamos a ir a Lucena la próxima vez. Pero hoy estamos en un sitio maravilloso de la provincia de Málaga. Es un sitio en que desde las últimas elecciones para acá han cambiado muchas cosas, créanme. Y les soy sincero, yo que procuro ir viendo cómo funciona la cosa con la gente que ha hablado de aquí, y sobre todo con los compañeros de la radio. Me dicen, jo, qué bien estamos con este alcalde, con esta gente que tenemos ahora. Es una auténtica maravilla. Tú sabes, Paco, que yo tengo que decirlo, porque si no, no. Y culpa de todo lo que está pasando la tiene el alcalde elegido, en las últimas elecciones principales, es Félix Francisco Lozaro Navarro. Félix, buenos días. Hola. Bienvenido, bien hallado. Nada, gracias por estar por aquí y buenos días. A ver, ¿qué es para ti, qué importancia tienen para ti los mayores como alcalde de Pizarra? Bueno, pues la verdad que lo hablo mucho con ellos, porque es verdad que una de las cosas que intentamos siempre es estar en contacto directo con ellos. La verdad que, bueno, yo estoy en contacto con ellos, pero la verdad que tengo la suerte de tener a María, la concejala de mayores, que es la que al final prácticamente está 24 horas con ellos. Pero es verdad que, bueno, nosotros intentamos, y además se lo digo a ellos siempre, ellos han tenido unos años muy duros de trabajo, unos años donde, bueno, el ponernos a nosotros, a todos los hijos, a los nietos, ponernos en donde estamos y enseñarnos, inculcarnos las costumbres, el ser buena persona y al final, pues bueno, ser un trabajador, una trabajadora, pues ellos han estado ahí al pie del cañón durante muchísimos años, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos, y es algo que hablamos María y yo mucho, es el hecho de intentar devolverle un poquito, ¿no? Un poquito de lo que ellos nos han dado a nosotros durante tanto tiempo, ¿no? La verdad que los tiempos son complicados, son difíciles, pero también es verdad que, aunque ahora estamos en tiempos difíciles, de verdad, ellos sí que pasaron tiempos difíciles, ¿no? Ahí es donde tenemos que intentar, ¿no? De, bueno, de intentar de que para ellos la vida sea mucho más sencilla, ¿no? A partir de que ya, pues, se pueden jubilar y han podido, pues bueno, estar, y la verdad que nosotros lo que intentamos es trabajar con ellos, con formaciones, con talleres, con viajes, por supuesto, con bailes, con disfrutes, pues bueno, intentamos de poder tener un abanico amplio, ¿no?, de actividades con ellos, donde al final, pues bueno, intentamos de que su tiempo, pues sea un tiempo, pues, muy aprovechado, máxime cuando además nuestros mayores además tienen la doble función, ¿no?, la doble función que otros mayores no tenían anteriormente, ¿no?, que es la doble función de que, bueno, que son abuelos y abuelas y que los abuelos y las abuelas de hoy en día son muy activos, entre otras, porque los matrimonios hoy en día, pues tenemos que trabajar los dos y eso, pues, hace de que si no tuviésemos a esos abuelos y esas abuelas, pues de verdad que sería mucho más complicado, ¿no? Pero la verdad que, bueno, nosotros creo que aquí hay unos cuantos, creo que ellos pueden hablar mejor que yo, pero intentamos de cubrir, ¿no?, cubrir esas necesidades e intentar de que, bueno, que el tiempo que intentamos de poder ofrecerle a ellos, pues sea un tiempo de una calidad enorme, de, sobre todo, de, bueno, de cubrir, ¿no?, esos espacios, ¿no?, que en cosas que no han podido hacer en otro tiempo o cosas que, bueno, que ahora sí tienen el tiempo suficiente va a poder hacerlo y desde el ayuntamiento, desde la Consejería de Mayores nos encargamos de poder dar ese tipo de bienestar, ¿no?, hacia ellos, ¿no? Estamos en un sitio muy bonito, cerca de 10.000 habitantes ya, pizarra, ¿qué atractivo puede tener pizarra para que los mayores vengan aquí y se busquen, ¿qué les dices? Bueno, pues, yéndonos en una, en lo que estamos hoy en día, ¿no?, de una vida mucho más saludable, con mejor alimentación, con una alimentación de kilómetro cero, tenemos una de las huertas, ¿no?, más importantes de la comarca, de la provincia de Málaga y una huerta donde el producto ecológico, ¿no?, pues, cada día está en más ojo, ¿no?, por lo tanto, bueno, pues, lo primero, que aquí van a comer muy saludable, que yo creo que es importante, que van a poder coger un producto que, pues, que no lleve ni 10 minutos de estar en la tierra y lo van a poder comérselo en ese momento. Y empezando por ahí, pues, bueno, a lo que tenemos ahora un poco más actual, por supuesto, nuestro sendero Arsanto, que es nuestra joya de la corona y que al final, pues, este sendero que sube hasta nuestra sierra, ¿no?, y que te permite poder echar un día de campo y un día de deporte, deporte activo y poder disfrutar. Y recientemente, pues, bueno, el Corredor Verde pasa por Pizarra, tenemos esa gran suerte, y recientemente, pues, hemos inaugurado, que coincidió con el día 19 de enero, que Pizarra cumplía 206 años, pues, inauguramos un trozo, una pasarela entre Pizarra y la barriada de la Vega y Pólito, una pasarela que, bueno, que a día de hoy muchas veces, ¿no?, hay mucha gente los fines de semana, ¿no?, que me dice, ¿no?, esto se ha convertido peor que Calle del Año, ¿no? No, pues, es verdad que están viniendo muchísima gente a visitarnos, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, turismo activo, senderismo, saludable, porque podemos comer mejor que en ningún sitio con nuestra Vega, con nuestros cítricos y con nuestras hortalizas, y que al final, pues, bueno, nuestra comarca es muy rica y tenemos denominación de origen, como la de la aceituna loreña, tenemos tomate huevo de toro, y que eso nos permite. Y después, pues, bueno, tenemos nuestra parte cultural, ¿no?, una parte cultural que, bueno, que al final Pizarra es considerada villa, villa donde además, pues, bueno, tenemos distintos lugares, ¿no?, culturales que podemos visitar. Estamos también con el tema arqueológico, con Castillo de Quintana, que también estamos trabajando mucho en ello, y después, pues, nuestro museo, nuestro museo municipal, ¿no?, que, bueno, que es el colofón, ¿no?, a este triángulo, ¿no?, que acabo de definir perfectamente, y que mezcla, pues, el comer saludable, el turismo activo y el turismo cultural, ¿no? Y, Fénix, el tema de la vivienda, si aún mayor, de coger el trincón de Andalucía, decide venirse, ¿está a unos precios estables o...? Sí, aquí la verdad que, bueno, es verdad que estamos dentro de la área metropolitana de Málaga. Exacto. Tenemos una cosa que, pues, bueno, otros municipios no lo tienen, y a mí me gusta siempre resaltarlo, ¿no?, que es que tenemos la estación de tren esta a dos minutos de aquí, de donde estamos sentados, ¿no? Tenemos la estación de tren, entonces, aquel que quiera, pues, en un momento determinado, pues, ir a Málaga no tarda nada más que 25 minutos en tren o 20 minutos en carretera, ¿no? La verdad que los precios aquí de las viviendas no están todavía elevados, son precios que, bueno, que el metro cuadrado, pues, puede estar bastante bien, y que puedes tener, donde a lo mejor en otros lugares, pues, puedes tener un piso de 80 metros, pues, aquí puedes, por el mismo precio, puedes tener, pues, una parcela de 600 metros con una vivienda de 140-150 metros, ¿no? La verdad que quería hacer la comparativa sin hablar de precios para que sepamos exactamente que podamos comparar, ¿no?, con las ventajas de vivir en un pueblo, en un pueblo tranquilo, amable, donde lo mejor que tiene es su calidad humana, pues, los pizarreños y las pizarreñas, y yo no puedo decir otras cosas, son geniales, y donde, al final, pues, bueno, aquí pueden colaborarlo ellos. Somos personas que abrimos, ¿no?, abrimos los brazos a todo aquel que viene, a todo aquel que nos visita, y, por supuesto, a todo aquel que viene a quedarse para vivir en nuestro pueblo, ¿no? La verdad que encantado, y de aquí para todo que nos escuche, pues, que el pueblo de Pizarra está abierto a recibiros a todos los que visitan. Pues, ya lo sabes, a los amigos de Andalucía, si están buscando un sitio, una alternativa, no se lo piensen más, vengan, me sientenlo un día, vean la gastronomía, vean los parajes tan maravillosos que tiene este bonito pueblo, y hace falta muchos mayores, pues, están ustedes atorados en la ciudad, vénganse, vénganse, que se van a pasar bien. Detrás de, siempre decimos que detrás de un alcalde, pues, hay un equipo, pues, muy perita, como decimos por aquí, ¿no?, y en este caso, pues, tienes a María Cordero, la rubiana, la concejala del mayor, que, como una persona joven como ella, ¿qué opinión tienes tú de lo que...? Bueno, cuando él te dice, Félix, te dice, bueno, venga, ala, el área del mayor. Bueno, buenas tardes. Pues, la verdad que me emociono mucho cuando me dijo el área que tenía para mí preparada, y es que, al final, para mí, yo le digo mis mayores, porque es que así lo considero, y, como yo digo, poner una persona mayor en tu vida es ponerle magia, ponerle amor, ponerle muchas sonrisas, y, como nosotros siempre también lo decimos desde el equipo, al final es tener la oportunidad de cuidar de aquellas personas que tanto han cuidado de nosotros y que, al final, todo lo que tenemos a día de hoy es gracias al trabajo, gran trabajo que hicieron y que tenemos que valorarlo y que hay mejor oportunidad que, pues, de alguna forma u otra, poderle devolver todo lo que han hecho por nosotros y nosotras. María, ¿cuántos mayores tenéis en el pueblo que controláis desde el ayuntamiento? Pues, si te dijera números, me faltarían muchos dedos. La verdad es que sí, intentamos de llegar a todos y a todas. Tenemos varios programas desde el ayuntamiento, tenemos totalmente coordinado lo que es nuestra área de mayores con diferentes entidades que tenemos en el municipio, que trabajan también con mayores. Entonces, al final, si no es por un lado y yo, por el otro, intentamos de llegar a todo aquel mayor que tiene alguna necesidad e intentamos de cubrirse lo más antes posible. A ver, ahora que han terminado los carnavales, ¿qué han hecho los mayores? Cuéntanos un poquito, cuéntale a los andaluces, ¿qué han hecho los mayores de carnaval aquí? Pues, este año... Si tú te has disfrazado y si Fénix te has disfrazado. Bueno, lo decimos, lo decimos, este año nos ha pillado un poco el toro y no nos ha dado... No hemos terminado con Navidad cuando ya estábamos con el carnaval y es verdad que nos ha pillado un poco el toro y no ha podido ser, ¿no? Hemos tenido este año oportunidad de disfrazarnos, pero hemos disfrutado mucho con toda aquella persona que así lo ha hecho, que se ha disfrazado y pues lo que hemos hecho este año, otros años, hemos hecho una fiesta para los mayores y para los otros públicos y este año lo hemos incluido todo en la misma. Hemos participado en un pasacalle y después hemos participado en un concurso de disfraz. También hemos tenido varias cosillas a lo largo del día que se celebraron aquí y un poco pues eso, hacer como una actividad intergeneracional donde todo el mundo tiene cabida. Eso es muy bonito. Me importas tú. Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en... Onda local de Andalucía. A ver, yo supongo que cuando estamos en un pueblo tan bonito como este, no tiene que haber mucha gente que viva sola, que no quiera vivir, ¿no? Eso lo tenéis muy bien controlado. Sí, hay algunos. Hay algunos y algunas que, bueno, que por ciertos motivos pues viven solas y bueno, intentamos, en lo que te comentaba, intentamos de ir cubriendo, pues desde el Ayuntamiento, desde el Área de Mayores intentamos de ir cubriendo las necesidades que tenemos. Por ejemplo, en los días de Navidad, que son días muy marcados, desde el Área de Mayores hacemos un reparto de menús de Nochebuena y de Año Nuevo y le acercamos a su casa ese día ese menú, pues para de alguna forma u otra, pues vean que estamos aquí, que no están solos, que para lo que necesiten pues nos tienen y un poco pues eso, intentamos de cuando van llegando, aunque a lo largo del año vamos trabajando con ellos y es lo que les comento, tenemos otras entidades donde también vamos pues con la ley de dependencia y tal, vamos cubriendo ese tipo de necesidades, desde el Ayuntamiento también, sobre todo también en días puntuales intentamos de hacerles ver pues que están acompañados. Por ejemplo, ahora llega el Día de Andalucía, que está a la punta de la esquina, ¿los mayores se implican en el Día de Andalucía? Sí, 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 ese día tenemos, nuestra tradición es subir a los santos y allí leemos un manifiesto y bueno, hacemos un día de convivencia también aquí en la Plaza de la Cultura y tal y tenemos muchos mayores que al final se arman de valor y se atreven y se vienen a hacer el sendero del santo y nos acompañan y la verdad que muy contentos, muy contentos con siempre el apoyo que nos muestran para todas las actividades que proponemos y cualquier cosa que organizamos del área siempre tenemos muchísima participación. O sea, el área está muy activa, o sea, hace muchas cosas para los mayores durante el año prácticamente me imagino que todos los meses se tiene que ocurrir algo para tenerlos activos. Exacto, todos los meses a principio de mes o a finales del anterior hacemos una reunión abierta a todo el mundo y en la cual pues le ofrecemos qué actividades tenemos para el siguiente mes, le explicamos cómo se tienen que apuntar y cómo va el procedimiento y ahí ya pues le decimos qué actividades tenemos. Hay meses en los que hay días puntuales o días señalados donde hacemos alguna actividad en concreto dirigida a eso y hay otros meses pues en los que vamos organizando actividades en las cuales pues vamos detectando pues que son necesarias para ello y para ella y vamos trabajando en ello. También este año como novedad desde el área hemos puesto que en esas reuniones, este año queremos hacer una programación participativa, entonces en esas reuniones vamos a ir detectando y bueno vamos a darle voz y votos al final de que ellos también nos digan qué cosas quieren hacer, qué sitios quieren visitar y un poco pues intentar de ir haciendo la programación con las ideas que ellos nos transmiten y las ideas que nosotros tenemos y hacer una programación pues al final adaptada a todos y a todas. Eso está muy interesante. Hay un tema que te quiero preguntar y es el tema sobre todo que más padecemos los mayores, los ataques a través del móvil, de los correos. Estás trabajando, trabajáis desde el ayuntamiento para que… Sí. Yo sé que muchos mayores que son muy reacios tienen el móvil y no saben manejarlo y es un peligro para ellos. Sí. Hacemos talleres, lo que son con las nuevas tecnologías que al final incluye un poco todo y además también tenemos en ocasiones, nos han llegado también asociaciones especializadas en esos temas donde también hemos llevado a cabo con ellos también talleres enfocados a eso. Al final ha evitado un poco lo que vienen a ser fraudes y que al final pueda hacer algo que les pueda perjudicar. La verdad que es quizás lo que… el problema principal es que tenemos los mayores. Porque por lo demás veo que tenéis aquí un plantel de mayores dedicado a la poesía, al teatro. Es genial. Sí, sí, sí. Es lo que le comentaba antes. Es verdad que estamos muy contentos porque se nos ocurre. Venga, vamos a hacer esto, a ver cómo funciona, a ver si quieren participar. Es un encanto porque lleva muchas horas de programar, de darle vueltas a la cabeza para al final hacer también cosas innovadoras y cosas pues que ellos vayan aprendiendo o sitios que visitemos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de poder ir antes y cuando ponemos algo en marcha y después ven la participación que tiene, pues la verdad que es muy satisfactorio. Y sí, tenemos una amplia carta de servicios y de actividades que les vamos organizando y tenemos muchísima participación por parte de ellos. Bueno, pues como ven ustedes, el sitio siempre donde vamos, los mayores están en cabeza. En este caso, Félix, para ir terminando, darte la gracia por los que te hemos robado en tiempo precioso. Pero sí me gustaría que le dijeses a todos los mayores de Andalucía que el pensamiento vuestro de la corporación municipal que aprendan en otros municipios a tomar decisiones valientes con los mayores. Que los mayores, como tú muy bien decías al principio, es que eso lo debemos todos. Totalmente. Bueno, simplemente esto al final no deja de ser una estrategia, ¿no? Es una estrategia que, bueno, al final, igual que tú, pues bueno, haces política de juventud, haces política de mayores, ¿no? Pues bueno, nosotros tuvimos claro de primera hora, ¿no? De cuál era nuestro objetivo alcanzar, ¿no? Y uno de los objetivos que teníamos claro, pues bueno, era ese, ¿no? Era el bienestar de los mayores y que, bueno, que ellos que habían dedicado tanto, 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 pues que al menos recibiesen un poquito, ¿no? Estamos claros, ¿no? Y María la ha definido perfectamente que reciben un poquito, ¿no? Hay cosas que es verdad que muchas veces se nos va de las manos y nos gustaría poder llegar mucho más, ¿no? Algunas por competencia, otras porque, pues bueno, pues el ayuntamiento, pues bien por presupuesto no puede llegar, ¿no? Pero que sí es verdad que tenemos un amplio abanico, ¿no? Un amplio abanico que María gestiona y dirige perfectamente, donde, bueno, tocamos todo, todo lo que aquellos mayores que de verdad necesitan que, bueno, que le podamos alegrar un poquito en Noche Buena y en Noche Vieja, como bien María. Además, yo quiero recargar de esto que esto muchas veces es vocación, ¿no? Porque no creas tú que mandamos a alguien a que pueda llevar los menús. No, no. Es María, ella, con su coche, que coge los menús y los entrega el día de Noche Buena y el día de Noche Vieja, en la que se encarga de prácticamente ir como si fuese, pues bueno, un rey mago, como si fuese Papá Noel, a llevarlo, ella, en persona. Es decir, hasta ahí es donde de verdad llega la implicación de lo personal, ¿no? Es verdad que muchas veces, pues, podemos tener grandísimas ideas, pero si la implicación personal de una persona no está, pues al final se convierte en una idea que no va, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, tengo la suerte inmensa de tener que contar con María y mi equipo, que la verdad que fue cuando llevaba, creo que llevaba dos días, dos días que la había nombrado, dije, madre mía, esta niña viene a enseñar, esta niña viene a enseñar, ¿no? Y la verdad que no me equivoqué, ¿no? Que yo dije que María era para los mayores y mayor era para María y, bueno, ya es tu segunda legislatura, ¿no? Como usted habla de mayores y la verdad que, bueno, que estoy encantado como la gestiona. Yo sé que estoy encantado, pero ellos están más encantados que ellos, los mayores están más encantados que ellos. Es más, yo creo que si la quitara tendría un dolor de cabeza grande, grande, grande. Pero, bueno, que hay que tomarse muy en serio las políticas de mayores, que debemos de trabajarlas, que, como bien has dicho, el tema de la ciberseguridad, el cómo poder sacar dinero de un cajero, el cómo poder hacer... Que eso es fundamental porque hay una brecha digital que ellos no tuvieron y que, al fin y al cabo, pues, bueno, tenemos que suplirla, ¿no? Con esos cursos de formación, al igual de tantos talleres que tenemos, ¿no? Y tantas otras actividades, ¿no? Algunas son de formación, otras de diversión, otras de, bueno, de convivencia, pero que, al fin y al cabo, bueno, ellos se lo merecen y nosotros estaremos aquí siempre para apoyarlos. Pues, muchas gracias de verdad a los dos por el trabajo que estáis haciendo, por los mayores, porque, al fin y al cabo, me importas tú, es un programa hecho por y para los mayores. Ellos son los que nos hacen. Hemos escuchado al alcalde y al concejal. Ahora vamos a escuchar a los mayores. Vamos a ver y les vamos a preguntar qué opinan de los dos. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Este programa de radio se desarrolla gracias a una subvención gestionada por la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Después de haber escuchado al alcalde, después de haber escuchado a María Cordero, tenemos aquí al primero, que nos va a contar muchas cosas a Miguel, Miguel Garrido, que es el presidente del Club Roja. A ver, explícanos. ¿Eres presidente de Pizarra o de la comarca? Bueno, desde el año 2014, soy presidente de la comarca. Yo entré presidente en 2013 y en el año 2014 se comarcalizó. Y ahora es Asamblea Comarcal del Valle del Guadalhorce. Y incluye los municipios de Pizarra, Carta y Maicoín. Bueno, y decir que ahora mismo estamos, primeramente estamos cogiendo documentación, porque estamos recabando documentación, porque vamos a hacer un evento próximamente, ¿no? Y Cruz Roja en Pizarra va a cumplir 45 años desde que se fundó, o no sé cómo llamarlo, porque como Cruz Roja es universal, pues no es fácil de... Bueno, desde que se montó aquí. Desde que se montó aquí. Digamos que se empezó, que se montó como la necesidad que había en aquel tiempo, que era un puesto de socorro, auxilio en carretera. Después ya se fueron integrando para hacer el servicio militar y el servicio social sustitutorio. Y, en fin, y así pues, y lo mejor, vamos, lo mejor, una de las cosas buenas que tiene Cruz Roja es que se va adaptando a las necesidades que, donde, de alguna forma, donde no llega la administración, ¿no? O donde llega, pero son insuficientes. Y, entonces, pues, se ha ido adaptando y ahora mismo, pues, digamos que se ha detectado, evidentemente, el problema de, vamos, la problemática de los mayores, ¿no? Y, entonces, pues, también desde Cruz Roja se están trabajando con los mayores. Decirlo que ahora mismo, en la comarca, aunque los mayores pueden, digamos, recibir la necesidad o que ellos llevan desde cualquier programa, ¿no? Por ejemplo, desde la atención integral, pues, también se les atiende, desde, incluso desde el tema de la brecha digital, pero hay dos programas principales que embarcan a los mayores, que son el programa de envejecimiento saludable y, después, el programa de soledad. La verdad que yo, ahora mismo al decir programa de soledad, me he puesto hasta los vellos de punta, porque es que es un programa donde, digamos, siento que no llegamos del todo. Que no es fácil. Es que es difícil, Miguel, es difícil. Porque es difícil detectarlo. Exacto. Lo mismo pensamos que no, que el mayor está bien atendido, que está, pero no solo es la atención. Hay más cosas de la atención, ¿no? Es que este mayor se pueda relacionar, que este mayor tenga alguna actividad de ocio, que eso es lo que más nos cuesta a lo mejor de ver. Entonces, en el programa de envejecimiento saludable, tenemos varias intervenciones, ¿no?, que va desde la propia salud física y cognitiva, donde se hace, por ejemplo, con la física, pues se hace ruta de senderismo, que está más o menos pendiente, ¿no? Y después la cognitiva, pues también tenemos algunos talleres, talleres de memoria, talleres de... Tenemos un taller de yoga. Bueno, el taller de yoga sería para la física, pero... Para la física. No, y también, también, está relacionado. También vale, también vale, está relacionado. Que, en fin, que tiene mucho éxito. Después también, y como he dicho, en general la atención integral, ¿no?, que también hay salidas de ocio, hay comidas con los mayores, en fin, y muchos, y algunos talleres, ¿no? Talleres propios que se hacen en la asamblea e incluso fuera. Después, con el tema de la soledad, pues digamos que son tres, desde tres puntos la abarcamos. Un tema es la propia relación familiar, ¿no?, que esta persona tenga relación, que los familiares, ¿no?, integrarlo de alguna forma para que no lo abandonen, que esta persona no se sienta sola como realmente está, ¿no? Después también tenemos el tema de la integración a la sociedad o en la medida de lo posible, interrelacionándolo con otras personas, con las actividades que hay, con las salidas. Y otro tema también, el final del que se habla hoy tanto, es de la brecha digital. Exacto. La brecha digital, sobre todo después de la pandemia, lo que hemos pasado todos, y ellos también, no pudiéndose relacionar con sus familiares más cercanos, o si se relacionaba era solo a través del teléfono, verdaderamente no es lo mismo una llamada de teléfono que una videollamada. Claro. Que la videollamada saca mucho. Entonces, pues también tenemos unos talleres, los talleres estos son más puntuales, pero con todo y con eso tenemos también, aunque no los tenemos en pizarra, pero podemos traerlo aquí perfectamente, porque lo tenemos en Cártama, un programa del CLICA, que es un programa sobre todo de esos temas, para la brecha digital, que en cualquier momento se pueden traer sesiones aquí. Conforme general, digo que corroboro, aunque la concejala todavía está por ahí, está pendiente de lo que yo dije, lo que han dicho, verdaderamente no, lo que han dicho ellos. Está de acuerdo. También algunos de los presentes saben que en mis dos últimos años de mi actividad laboral estuve en los servicios sociales de aquí, del ayuntamiento. O sea, que conoce de profundidad el tema. Entonces, conozco, también me ha servido mucho para después relacionarme con los mayores, ¿no? Pero ya conocía bastante de aquí, ¿no? Y entonces, de alguna forma, sé que es verdad lo que ellos han dicho y que los mayores están bien atendidos. También, hablando de esto, procuramos en la reunión esta mensual que se presentan las actividades, procuramos también asistir. No siempre lo hacemos, pero bueno, alguna que otra vez venimos, ¿no? Y también, sobre todo, cuando tenemos un programa de actividades más cargado, digamos, y también las ponemos para que, de alguna forma, también los mayores se enteren en esta reunión de las actividades. También algunas las hacemos coordinadas con el ayuntamiento. Que, sí, que estamos bien. O que están bien. Miguel, hablabas antes de lo difícil que es localizar a esa persona que tiene una soledad no deseada que vive sola. ¿Por qué es tan difícil con la experiencia que tenéis en Cruz Roja, por ejemplo? Primero, es difícil porque realmente la persona, pienso, que la persona que está sola no se da cuenta realmente de la soledad que tiene, ¿no? Y es conformista, ¿no? Y piensa que la vida que le ha dado, la vida que ha llegado a eso y lo que le queda va a ser así. Y entonces, lo tenemos que detectar por conocimiento. Tenemos también la fortuna de que vivimos en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Aunque somos nueve mil y pico habitantes, pero que de alguna forma cualquier vecino, incluso cualquier familiar, ¿no? Me... Sí, te lo dices rápido. Ahí está. Yo antes también, por mi trabajo, y no me gusta hablar de él, porque yo soy policía, es que policía aquí, ¿no? Y empiezo en mi localidad y entonces había también, ya no hablo de estas personas, pero hablo de los que necesitaban la población vulnerable. Algunas me llegaban por mi propio trabajo. Claro. No me llegaba por Cruz Roja. Claro. ¿No? Y entonces, pues he aprovechado esos causas también para llegar a esta persona, que también muchas veces es difícil de llegar. Sí. Y con la soledad ocurre lo mismo. Estamos... No es fácil que detectarlo. Desde. Porque lo primero que esta persona no va a ir a la asamblea o a cualquiera, es decir, oye, que yo me siento... No, 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 que va, que va. Hay mucha gente que ni lo dice ni lo sabe nadie. Después también hay cosas que se me faltan, que también hacemos un acompañamiento cuando esta persona lo necesita, y en fin, la familia también está ocupada para el tema o no puede atender, no puede atender para visitas a médicos, por ejemplo, ¿no? A los... Sobre todo al tema de hospitales, ¿no? O donde haya desplazamientos fuera de la localidad. Sí. También se me ha olvidado antes que con el tema del ocio solemos hacer... Ahora mismo estamos un poquito parados porque es que no tenemos mucho transporte, hemos tenido antes un microbus adaptado con 14 plazas, pero ahora mismo no lo tenemos, pero con todo y con esto tenemos otra alternativa, incluso sacamos vehículos externos y estamos haciendo un viaje, un traslado, una actividad de ocio que es llevar a los mayores una vez al mes al cine. ¡Hala! ¿No? Le facilitamos el transporte, ¿no? Procuramos que sea el miércoles cuando sea la... que es más barato. Que es más barato, ¿no? Pero le llevamos el transporte y lo llevamos aquí a la trocha en el municipio de Coimín que está más cerquita. Después ya no solo el cine, ya en fin, su merienda, que cada uno... pero la verdad que también están muy contentos con eso porque es una... es una actividad de ocio que hoy se aprecia mucho. También en las salidas con el transporte pues solemos hacer salidas semanales, ¿no? Y ahora son más pequeñas porque como ahora mismo lo que tenemos es un vehículo de nueve plazas que si quita el conductor son ocho y si puede haber un voluntario más pues son cien. Pero bueno, tenemos tenemos esta salida que las mantenemos aunque hayamos perdido digamos entre comillas el microbus pero tenemos esta salida y en fin, se lleva a zonas de ocio a un paseíto por ahí relacionarse con otro que ya con eso ya ellos se sienten muy satisfechos. La verdad que los mayores los mayores no es que yo lo diga pero los mayores con un poquito que le des se sienten muy satisfechos y felices. Sí, la verdad que tiene toda la razón de Montumiguel con muy poquito se conforman. Fíjate que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de WhatsApp de la Junta de Andalucía de este proyecto a más de 800 personas mayores de toda Andalucía y cada día les mandamos la información o les mandamos los programas que grabamos y la gente se queda maravillada. hay que darles vida a los mayores ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y actividades muchas actividades. El que nos hagamos mayores no quiere decir o no debe ser que vayamos disminuyendo nuestra vida ni digamos nuestra vida no como física sino nuestra vida psíquica y mental y que en fin que podamos hacer las actividades que podamos. Nos podemos limitar pero no las podemos eliminar. Exacto, eliminar no, al contrario tú has notado alguna vez o algún mayor te ha comentado hay que ver yo porque soy mayor la gente me mira lo que hoy en día está muy de moda el edadismo el edadismo tú lo has notado Yo la verdad que aquí no Sí, que eso es más llamativo en las grandes capitales y en las ciudades grandes También el edadismo existe ¿no? Sí Pero también yo pienso que puede ser autoedadismo que esta persona de alguna forma se esté excluyendo cuando no debería También, también, también es posible Yo espero que a mí no me pase No, yo ni a mí tampoco yo ya con mi edad ya voy para adelante y a mí no me para nada digo Mati para adelante a por todas Pues Miguel no sé si quiere añadir algo más ¿Te ha quedado algo por ahí? Seguramente También también la da influye un poquito en la memoria por lo menos a mí también empieza a afectarme pero nada agradecer a vosotros la en fin el que de alguna forma podamos o los más el grupo de mayores o los que de alguna forma oyen estos programas que vean lo que hay realmente y que y que pienso que tenemos que empeñecer de forma saludable y de forma razonable y divirtiéndonos de lo que podamos Pues ese señor así es pues Miguel muchas gracias y a seguir trabajando con Cruz Roja por y para los mayores que lo hacéis muy bien Venga muchas gracias vosotros pues vamos a seguir hablando con más mayores Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita Envía por WhatsApp las palabras ALTAMAYORES al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14 Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras tal y como prevé la legislación española Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria Seguimos y seguimos aquí con los mayores y ahora pues muy bien acompañado porque estoy con María Carvajal a mi izquierda y a mi derecha María Luisa Verdú Ahora vamos a ver qué nos cuentan Primero pues vamos a hablar con María Carvajal porque tiene muchas inquietudes María ¿Cómo es la vida aquí de los mayores? Aquí Bueno yo hago unos 4 o 5 años más o menos que vivo aquí yo vengo de Málaga capital que de pronto decidimos mi marido y yo cambiar un poco de ambiente porque ya la ciudad se está poniendo con curva con mucha gente y decidimos cambiar y estuvimos buscando varios sitios y el que más tranquilo y más acogedor nos pareció fue Pizarra entonces también me unía un poco Pizarra porque desde aquí eran mis padres entonces algo también era mío y total que ya cuando lleguemos al pueblo allí a la aldea es Alea que es una pequeña aldea que tiene que pertenece aquí a Pizarra estamos muy cerquita muy cerca vaya y entonces pues yo procuro siempre estar activa mi mi ilusión de aquí ha sido que me ha hecho nueva he venido de una Málaga que parece que se vive ahí no es los pueblos lo que tenemos que acoger hoy en día porque los pueblos los mayores estamos muy mirados muy cuidados tenemos muchas actividades que podemos elegir entre todas yo las tengo todos los días escogidos hoy me he dejado una por venir aquí pero me alegro mucho de venir para que todos sepáis por lo menos de mi parte que de venir aún pero mucha gente dice uy ha dejado la playa y te ha venido aquí digo yo no he dejado la playa he buscado mi bienestar y mi bienestar es aquí con mi gente porque yo para mí todos son mi gente yo las veo por la calle y es como si fuéramos amigas de toda la vida aquí hay una conexión que no la tenemos en las grandes ciudades las grandes ciudades tú tienes que estar siempre con las puertas cerradas y mirando a ver quién viene por detrás y por delante cuando uno es mayor porque ya uno se encuentra un poquito más torpe al andar y todo para defenderse pero luego aquí pues ese miedo no se tiene ese bienestar no se tiene en otro lado esto y yo estoy puntada en manualidades yo estoy en clase de informática yo voy a gimnasio por la mañana por la tarde me he puntado en un club que tiene otra barrigada que también es muy bonita en Cerralba yo me desplasto de Cerralba y voy casi todas las tardes con mi marido que le encanta jugar a la petanca que un deporte que dice ay eso es para viejos que va que va eso es para todo el mundo ahí tenemos jóvenes también que vienen hace poco cumplió 20 años uno más jovencito que tenemos pero bueno que se admiten los jóvenes los mayores hay que moverse porque la vida lo que nos queda la tenemos que vivir diariamente hay que disfrutarlo diario disfrutarlo y yo la disfruto así pero la disfrute además tiene una idea muy interesante es crear un club de lectura exactamente porque si es que es verdad una cosa que es muy importante la lectura te puede llevar a cualquier sitio que tú quieras soñar y en realidad cojamos cualquier libro y esa frase que se le ha ocurrido a María es genial nos podemos ir donde nos dé la gana y nos trasladamos rápidamente bueno hacemos un llamamiento desde aquí a todas las personas que puedan y lo hayan visto y quieran participar en el club de lectura bueno pues que la llamen a 665-60-6412 perdón un momento también hago recogidas de libros porque siempre tenemos un libro en casa que o ya está muy leído o ya no nos gusta o por lo que sea entonces yo hago recogidas de libros porque ahora mismo el empezar todo es difícil en cualquier momento esto es voluntario yo voluntaria que no participa en ninguna asociación ni nada para ayudarme entonces yo pido los libros estos que hay en casa un poquito olvidados para darle un poquito de vida y quiero si me da igual que sea infantil porque voy a hacer un día especial para niños que usted va a hacer de cuentacuentos que quiero integrar a los niños en la lectura para que no pierda nuestra costumbre de leer y de tener un libro siempre a mano porque yo creo que la lectura hace libre a la persona vaya es la libertad de uno mismo la verdad que es muy bonito eso de unir a los niños con los mayores y hacer yo no quiero hacer esto para un programa de mayores tan poco instructivos yo quiero que participe todos jóvenes jóvenes mediana edad mayores y los niños en especial para hacerles los cuentacuentos porque los niños con los cuentacuentos van aprendiendo a leer entonces hay muchos libros infantiles muy evacuados para esta edad para la edad de cada uno y yo pido por eso un poquito nada más un poquito de ayuda que tenga el libro el que no que lo traiga al ayuntamiento de Pizarra y María ya se encarga de mandarme un aviso yo lo recojo no hace falta que lo desplacéis si no tenéis medio o no podéis de ahí la importancia vosotros hay que bueno en este programa hecho por la para y por los mayores tenemos ese número de teléfono que veis ahí arriba que dice participa ¿por qué es importante? porque formamos una gran comunidad de mayores es un whatsapp que tenemos puesto para única y exclusivamente los mayores ¿qué hacemos? pues por ejemplo lo que nos está comentando María bueno pues ella tiene la facilidad de meterse e inscribirse dentro de ese número de teléfono que tenemos de mayores y ella puede decir a todos los mayores ya somos más de 800 en toda Andalucía oye que tengo esta idea me podéis enviar libros me podéis mandar esto me podéis mandar aquello es muy interesante os lo digo porque aparte de eso daré la posibilidad que si queréis recibir toda la información de mayores que nosotros canalizamos a través de ese número de teléfono del programa os pueda llegar y a donde vosotros también podéis transmitirnos todo lo que queráis mediante audio o mediante escrito que nosotros en cada programa lo comentamos lo decimos eso es muy importante y tengo que decirlo a ver María Luisa Verdú me decía María Luisa ay mi apellido Verdú ¿se puede creer que a mí me gusta mucho el apellido Verdú? ¿sí? ¿le gusta? sí muchas gracias a ver cuéntame ¿qué haces tú aquí con los mayores? bueno pues yo ya también tengo mis añitos ay hoy ay a ver que lo tiene tu mamá chiquilla yo también pues estoy aquí yo no soy de pizarra a pizarra vengo de otro pueblo pero la verdad que llevo ya aquí 40 años y estoy muy contenta de participar aquí en todos los talleres de mayores y de los que no son mayores yo me incluyo en todo y la verdad que con este ayuntamiento que tenemos nos faltan días para hacer talleres y para hacer cosas la verdad que estamos muy contentos con con María Cordero nos lleva a muchos sitios nos da muchas actividades y se porta muy bien con nosotros muy bien María Luisa ¿qué es lo que más de todas las actividades que haces cuál es la que más te gusta? a mí me gustan todas ¿todas? todas porque si no no estaría en ella estoy en memoria estoy en pintura estoy en el baile hago senderismo de todo de todo incluyo todo leo también hago acturas muchas veces dicen dicen los médicos que ahí tenemos que los mayores tenemos que andar mucho bailar que van muchas tosinas bailar me encanta a mí bailar de hecho yo aparte de los talleres me cojo el jueves por mi cuenta y me voy a Torremolinos y al dejar de bailar y el sábado hago idende lo mismo o sea que tiene las dos fechas escogidas tengo mis fechas escogidas eso que no se lo quiten a nadie a mí lo que no me gusta es el sofá mire el sofá no lo quiero yo no tengo tiempo tampoco para el sofá no y para malgastar mi tiempo tampoco tengo que estar activa dentro de de las actividades que tenéis que son muchas quizás lo que más os gusta es viajar también así así sí sí esto de de viaje me encanta me encanta la verdad ahora tengo todo esto ya mismo un crucero ay la costura me había dejado me faltaba la costura la costura también estoy en el taller de costura porque el taller de costura lo que tenía que hacer a la gente joven era enseñar la coseta no estaría no estaría mal yo creo que sí porque algunos no saben poner un botón vaya os lo digo porque sería interesante ¿no? la verdad hacer esas cosas pues el año pasado hicimos pues los trajes de verdiales que estuvo muy bonito organizado por el ayuntamiento y que nos pagaron todos los materiales y todo y nos hicimos nuestro traje propio de Málaga típico de Málaga trajes típicos de Málaga de Málaga y nos hicimos el desfile en Eduardo en Eduardo con de Málaga que sí lo recuerdo yo ahí hicimos el desfile y lo pasamos divino Ana mira que bien éramos protagonistas ese día de todo bueno es que los mayores queremos ser protagonistas claro es que no queremos estar en un rincón ahí que no nos mire nadie no le vamos a tener que decir ay que María se ha hackeado por ahí habrá que decirle a María que organice una pasarela de moda de mayores también pues sí no estaría mal nosotros no espantamos conmigo que cuente ya sí en Málaga sí en Eduardo sí estuviste yo en Eduardo claro pero yo digo que aquí en el pueblo había que organizar una pasarela de moda en las tiendas que tenéis aquí en el pueblo que os cedan los trajes para los índoles pues lo vamos a hacer entre nosotros lo vamos a hacer siempre sacamos algo algo positivo sacamos a mí me gusta mucho yo siempre me hago mis trajes la robación es que para que luego digan que los mayores nos dormimos y no hacemos nada en los laureles los mayores los que queremos hacer muchas cosas muchas cosas en el taller de costura nos hacemos nuestros propios trajes ahora vamos a empezar los trajes de gitana para la feria para la feria sí ya lo tenemos todo en mente de las compradas todo arreglado nada más para empezar chiquilla no paráis no paramos de verdad que es una maravilla nos falta nos falta días de la semana para hacer cofa bueno y en el carnaval hemos participado también nos hemos hecho nuestro propio de Mr. Potato y hemos ganado el primer premio y participamos en todo lo que podemos eso es muy importante porque tener una actividad y como muy bien decía Miguel hay que moverse mucho y hay que hacer muchas actividades y es verdad tiene toda la razón del mundo te quiero comentar bueno eso no era el caso que no se lo voy a comentar a ver cuenta María en el año 1984 se hizo el primer carnaval de Murga en Málaga sí mi marido allí sentado fue el presidente de una de las primeras Murga de Málaga ah sí y estamos salimos todos del barrio del barrio y todavía pues se sigue saliendo todos los años del barrio de Güellín ah hombre este año hemos tenido la gran suerte ya nosotros nos vamos hemos tenido la gran suerte en Málaga de que bueno pues ha vuelto a ganar pues quien tiene que ganar quien lleva toda la vida en el carnaval Pepito León Antonio León sí con Pepe León íbamos nosotros ese día ¿no José? Pepe León nos llevaba Pepe aparte de ser un gran amigo muy querido pues este año la familia completa en la Murga que han hecho es la que ha ganado el carnaval de Málaga tuvimos la suerte en la fiesta que organizaron de carnaval los mayores en el Teatro Cervantes que actuó Pepe León con la Murga y la verdad que también a mí me trae muchos recuerdos de cuando yo era más joven sobre todo allí en Wely con Pepito y con Pepe y toda la gente este año precisamente en el sur ha salido un artículo hablando de de esto de los principios del carnaval y sale una foto en donde sale mi marido y todos sus trayectorias y todos los que ibais allí alrededor ¿no? sí muy bonito o sea que encima carnavaleros sí me habéis salido qué bien de todo ¿os queda algo por hacer o por pedirle a la concejana del mayor? sí muchas cosas sí bueno ahora que no está pedirlo que luego cuando escuche mira yo ¿qué le dirías? ya te digo yo le diría a María que se inclina un poquito por la ardea porque Pizarra está muy bonita y está muchos parques y muchas cosas pero la ardea está un poquito olvidada entonces sale es un poquito soso y necesita un poco más alegría un parque mejor un centro más grande porque yo mi proyecto es hacer un club del libro pero con la intención de hacerlo una cosa grande no pequeñitos empezaremos como todo el mundo con pequeña cosa pero mi intención es que sea una cosa grande para todos los que vivimos allí esa ayuda yo sé que la tengo de María pero falta falta el empujo un poco más de interés falta el empujo yo reclamo a Feli que lo quiero mucho y es un amigo pero te digo Feli directamente a ti que eres el alcalde de aquí no te olvides que estamos ahí al lado bueno esperemos que no se olvide María Luisa falta algo o no falta nada ¿qué te gustaría que no tengáis ya ahora? pues me gustaría de tener un sitio donde podamos estar más vamos especialmente para la tecnología para la nueva tecnología ordenadores ordenadores y aprender sí ya tenemos la atención sí pero ¿cómo están? bueno hasta los antiguos somos antiguos ¿vale? y estos polvos vamos y no podemos hay que actualizarlo pues nada pues ya sabes María Félix tenéis que actualizar el ordenador eso es muy fácil se lo pedía la Junta de Andalucía ya está y la Junta de Andalucía que los cambia no ¿sabes? no, no el truco está en que la Junta de Andalucía normalmente los renueva casi todos los años bueno que nos manden que nos manden algunos aquí a Pizarra que hace mucha falta que nos traigan los nuevos lleven esto para otro lado que los cambien que los cambien ¿eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? contáctanos por WhatsApp en el número 656-6085-14 656-6085-14 hemos cambiado y ahora estamos con María Escudero y con Paco y Martín aquí en Pizarra que nos van a seguir hablando un poquito del tema de los mayores un tema que es muy apasionante y que aquí por lo que hemos estado escuchando tanto por parte del alcalde como la concejada del mayor como las mayores que han hablado anteriormente pues parece que está todo muy bien organizado ¿falta algo? o a ver cuéntanos Paco pues no yo para mí digo que casi me sobra porque no tengo tiempo los partes pero oye todo el mundo ha sido vivo no me da tiempo no tengo tiempo es que no tengo tiempo para cuidar todas las actividades que hay así que para mí estupendo va bastante bien yo voy voy a la piscina voy a talleres de memoria voy a a yoga voy hago todo lo que puedo pero todo no lo puedo hacer así que para mí de todas las actividades que tienes ¿cuál es la que más te llama la atención o la que más te gusta? pues mire la memoria me encanta sí también hago esto por el local de los mayores lo de inteligencia emocional emocional no sí emocional eso me gusta mucho también las explicaciones que da y oye y parece que me está haciendo la memoria la memoria activa es muy importante cuando llegamos ya nosotros a la edad que llegamos como nos tengamos la mente todo el día yo que casco mucho para que no se me vaya la olla claro claro es importante pues nada yo lo veo para mí no necesito nada más porque es que no me da tiempo a veces hay cosas que me gustaría pero digo no si es que tengo los otros al mismo tiempo ¿qué hago? pues no me apunto a muchachos no me apunto pero es por el tiempo un día normal en pizarra para ti o antes de que te levantas ¿cómo? bueno pues yo ¿qué hacer en todos los días? yo un día normal bueno hoy ha sido enorme esta mañana he estado viendo una película en el hogar de los pensionistas que es lo de la memoria y hoy nos ponen una película y entonces bueno un día normal voy a la oficina a lo primero a las 9 de la mañana a las 10 estoy fuera a las 10 y cuarto me voy a andar a un sendero verde que no han hecho ahora que está estupendo y me encanta y vamos llegó hasta la barriada de la beba y vuelvo y ya a las cosas de la casa cuando no tengo otra cosa más importante ¿y te gusta la cocina? ¿el qué? la cocina la cocina también me gusta pero me gustaba más ¿ahora te gusta que te lo pongan todo por delante? sí, sí antes me gustaba más pero ahora me gusta menos estaba ya muy cansada he sido costurera y he cocido mucho y esas cosas ya como que la vas a dejar eso, eso ya que venga otro que re por mí de los platos típicos de aquí de Pizarra ¿cuál recomendarías tú? para comer bueno, típico aquí típico la sopa pizarreña las paellas de Rocio son muy buenas es bueno todo aquí está bueno aquí está bueno aquí te conozco y las empanadillas las empanadillas los postres sí todo está bueno ¿y a ti te gusta la cocina? sí a mí sí me gusta mucho sí te gusta me encanta la cocina ¿cuál es tu especialidad? ¿cuál es la que tu familia tu ente tus amigos te dicen yo mismo voy a comer todo el día a tu casa yo aquí en mi casa cuando nos reunimos la familia pues yo en vez de hacer sopa hago bolos porque tú comes sopa y bolos no puede ser entonces yo hago la sopa normal después ya tengo picado tengo ya mi atún escurrido mi cebollita picada y mi huevo cocido duro esto es lo que hago y bueno no la hago mi marido entre los dos hacemos y eso me sale buenísimo pero también hago una sopa castellana la sopa de ajo que también me gusta mucho y también la hago y también me sale muy buena chiquilla la cocina me encanta pero yo no hago tantas actividades como estas personas estas personas son una maravilla haciendo actividades o sea que aquí tengo una que ha sido cocinera la otra que ha sido maravilla o sea chiquilla vuestra casa no veo yo es que he sido autónoma de hostelería entonces no he tenido tanto tiempo y yo me he jubilado muy tarde hace un par de años y no pero ahora todavía tengo que hacer eso todavía tengo todavía no participo pero lo que me encanta son los días y también como la poesía me gusta mucho pues también cuando he estado en este último del sendero he escrito uno porque me inspira no sé me inspiró la gente me inspira el momento y la María Cordero la tiene y cuando estuvimos en Cazorla también solamente en el viaje la unión que había entre todos los que íbamos en el autobús es que fue una cosa muy bonita y me salió también escrito en el autobús fue escribiendo en el móvil porque me encanta me encanta pero ahora mismo lo que más es los viajes oye y ya que está hablando de poesía ¿te viene a la mente alguna poesía para contarse a la gente? no porque yo no tengo memoria para bueno la tengo escrita en el móvil la del sendero la tengo en el móvil tú tienes memoria para comer yo tengo ahora una maravilla lo del móvil te quiero hacer una receta google dime esto y yo es que es una maravilla yo tenía un montón de libros guardados de recetas de revistas y las he tirado eso lo ha pasado a todo el mundo hemos tenido que ir tirándolas claro como me gusta mucho la cocina quiero hacer esto ayer hice coliflor encurtida y me metí cuál es la que me gusta que conviene más porque era más rápido y así la hice ¿se has dado cuenta esto de una cosa que viene como si tuviera ahora 18 años vestida viene viene vamos es un figurín y lo que me ha dado cuenta es que está el micro va conmigo sí sí además combinación perfecta me gusta me gusta combinarme la ropa la ropa me encanta me encanta hace mucho tiempo lo pasamos muy mal no podía pero ahora que puedo me compro lo que puedo y lo que quiero además chiquilla has venido hoy o no sabía que yo iba yo iba a participar en esto eso no lo sabía yo ¿no? no, no, no no creía yo ¿quiere que te lea el de...? ay no vas a ir es el que tengo mejor el de... vamos a escuchar lo de sendero el de la senda el alcalde no ha hablado de sendero la concedera no ha hablado de sendero algunos mayores no han hablado de sendero yo sé dónde está el sendero que es muy bonito hoy hay de gente es una maravilla es un bienvenido de maravilla es uno de los sitios que de verdad yo le invito a que visiten y sobre todo a la gente de Málaga que los fines de semana vengan a ir a la playa vénganse aquí mira, hay sol se come de maravilla por lo que nos están contando y tienen ese sendero maravilloso para conocerlo para hacerse muchas fotos sería sería genial y el santo eso ahí vienen muchas personas la verdad que el santo tiene mucha devoción y la gente sube mucho y no es un camino complicado tú subes muchas veces no, yo hasta tanto no no porque estoy las rodillas las tengo regular pero camina un poquito por lo más llano pero ahí se coge muy bien porque yo vivo en el camino de la ermita entonces se entra por el camino de la ermita llega la ermita se baja y salimos por el sendero exacto y volvemos yo vivo en la vega más o menos entonces empieza porque lo he visto de hacer dice te he visto nacer tus excavaciones y tus pilotajes tu puesta a punto para esta senda cada día ida y vuelta a pizarra a la vega y cuatro ruedas yo iba a cuatro ruedas venía cada día mis sentidos se alegraban al ver la senda cómo avanzaba semáforo en la carretera no me importaba deseaba ver la senda terminada quizarreños de la vega necesitaban este sendero tantos años esperados también hablamos de hormigón algún día que otro el trabajador con la señal puedes pasar o esto una mañana vi cómo ponían la viga del chorrerón su trabajo les costó con sombrilla para sol los técnicos ajustaban el enfoscado de hierro para que el hormigón posterior asentara sin dilación las maderas del sendero alegraron mi corazón quedaba menos para su inauguración en mis cuatro ruedas yo iba el grito no me salió pero en mi pensamiento tenía gritar a los cuatro vientos maravilla de sendero estáis construyendo para nuestro caminar tranquilo y divisar el horizonte desde los miradores previstos gracias ayuntamiento de pizarra diputación gracias vecinos de la vega que desde hace un tiempo me incluyo en ella qué bonito hay que ver qué sentimiento es que lo hago me sale el sentimiento lo viste lo viste parir realmente y lo has vivido paso a paso hasta que ha sido una realidad y por eso es una maravilla es que es una maravilla el sendero es que es una maravilla ¿qué cosa más destacaría? bueno tenéis el santo tenéis el sendero tenéis la fiesta de la feria de pizarra la bajada la rifa la rifa que son una cosa de interés turístico está muy bien vienen personas Rafa Salvarreina el actor viene todos los años ese no sus padres son de aquí él no no falla en venir es una alegría también o sea que como ven ustedes en cualquier sitio en cualquier rincón de Andalucía los mayores viven a tope como debe de ser y eso gracias al trabajo que se hace en los ayuntamientos y a través de la Junta de Andalucía y este era un proyecto de la Junta de Andalucía en la que queremos que llegaran cada vez a más mayores no sé si quieres añadir algo más ahora es tu momento no no me viene nada a la memoria que haga falta o que yo vea que eche de menos no estamos todo vaya con mi parte muy completito un taller de teatro para los mayores pues por vida sería haciendo allí en el hogar que tenemos para los mayores dentro del día que que está muy bien apoyado mucho por el ayuntamiento pero es que los miércoles no el centro de día sí pero el centro de día había un deso de teatro pero el centro de día había un deso de teatro el Aefas la asociación de Aefas que el ayuntamiento vela mucho por ellos porque el ayuntamiento no se implica solo en los que nos meneamos aquí les ayudan y los llevan de paseo les ayudan claro a poder ser transportados llevan de excursión que no es un centro de día que los ponen ahí ya está no, no que tienen casi la misma actividad que tenemos nosotros digamos así lo que lo que nos podemos menear un poquito más ellos ya han dejado en el camino el camino la verdad el centro de Aefa una maravilla la verdad que una auténtica maravilla lo que nos está diciendo es bueno es lo bonito que tiene ¿no? todo unido a la hacer fuerza pues no sé si queréis pedirle algo ahora a la concejada pues lo podéis pedir me ha gustado lo del teatro sí una actividad de teatro yo le voy a poner voy a poner en contacto con con un gran amigo Mario que es una persona mayor como nosotros y que le gusta dar clases de teatro y crear pequeñas ficciones de los hermanos a los Quinteros de muchas cosas yo estaba teniendo la suerte con él en el hogar del pensionista hemos estado haciendo teatro nosotros hemos hecho de Chardique en el cuento de Navidad hemos hecho Selicienta Blancañeve el Mago de O el lo yo que sé infinidades de de eso y lo hemos hecho en dos meses nos ponía la monitor en una moto y lo hemos hecho en dos meses pero eso se paró se paró y ahora lo que es teatro teatro no hay que nos y nos gusta nos gusta porque hacemos mucha convivencia cuando no hacemos más que se nos olvida nos reímos y cuando nos sale no sale tiempo nos aplaudimos y y algo después nos viene muy bien para memoria para retener todo el texto que yo he hecho textos así que me la da la monitoran dos veces para que no me gustara la verdad que es muy importante bueno pues vamos a intentarnos a ver a ver si lo conseguimos y conseguimos que que venga por aquí nuestro querido Mario y llegue a un acuerdo con la concejal y podáis tener y formar esa compañía de teatro para para deleite de todo el mundo muchas gracias a todas y a todos por estar aquí pues nosotros nos vamos a despedir ha sido un placer enorme estar aquí en el municipio de Pizarra lo que si queremos es que bueno pues forméis parte de de la gran familia de mayores de toda Andalucía a través de ese número de teléfono que tenemos ahí y deciros de todo corazón gracias por habernos acogido y por haber cambiado hoy pues esta sala donde se discuten y se pelean cuando se sientan aquí alrededor nosotros no hemos venido a pelear no hemos venido a decirle a los mayores que estamos vivos que vamos a cogerlos de la mano que somos muchos en toda Andalucía en toda España y vamos a decirle a los que nos gobiernan que nosotros queremos decir algo y que nos escuchen que eso es lo que queremos gracias hasta la próxima gracias no importa tú y tú y tú y solamente tú ¡Gracias!